No seas goloso compadre, ahora si compadre Es un mensaje Para todos los que le tienen al Miguel Herrera A todos Están mal, son unas pinches diodas del Tuca La vio por la cámara Este año vamos a salir campeones gente Vamos a salir campeones Si o no, si o no, si o no Otra vez Lili Sex Shop Presentó